Dame tus besos Dame tus aguas ya, no quiero volver a náufragar Es que dándame en el mar de tu piel Prisionero de tu amor, soy el gusto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel, puso una vida en placer Y siquiera del amor Y es que ya, ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí Tu bolso que está en tu piel En tu piel Quiero, tus mieles hay Volverme, a intoxicar Y es que ya, provee Del veneno de tu piel No quiero, entrar en ti No quiero, volverte a sentir Y es que ya, en el río Y hoy tu piel Prisionero de tu amor, soy el gusto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel, puso una vida en placer Y siquiera del amor Y es que ya, ya renuncié Y es que ya, ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya rendí Tu bolso que está en tu piel En tu piel En tu piel No, 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 no Pure, no, no No, 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 no Más Soy el pensamento Dr. tu piel, tu sonido de placer, y sirena del amor de la piel, que traga tu ser, algo propio de tu persona, que se traga de mí, por su piel, que traga tu piel, traga tu piel, el sonido de tu piel.